es yo voy a ir a currón de vivir yo me estaba con otro vídeo señor ya te saben que lo que me voy a comer sus claras de boling 47 j1 contenido que lo que salió ayer la canción estamos aquí a las seis de la mañana reactuándolo a él y no tengo que decirme nada me caminan por cuatro meses nada su botoncito fue hablando de vaina pero si no está aprendiendo la discoteca como está aprendiendo antes yo vi un vídeo de los otros días todo el mundo estaba sentado así él cantando ahí y es una canción pegada siempre confundido con mi fraca te hice tu coro pero es una cosa es una cosa yo tenía yo tenía si yo tenía que tiene un mal prendido yo la yo la cierra tú sabes pero estamos 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 es temprano todavía temprano coño temprano coño yo tenía yo tenía prendido coño pero no le pude nada porque ya se devocó como con su contenido yo te subo el ascenso el changa para el celular contenido conmigo mami tú no me a buscar no te quieras el mirar yo te voy a dar tu pelea y después de tu pelea me pete un revista tu está bueno este otro también tiene mucho en el juego también he has a long ass time happy for this nigga y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!